¡Hola, hola! ¿Qué? Pues analicemos cómo pasamos de esto a esto. Ok, pues en este video vamos a estar analizando esta transición que ha tenido Karol G en cuestión de estilo. Vamos a analizar sus videos musicales que podemos encontrar aquí en YouTube, que va desde el 2013 hasta el 2023. Y mira que estoy casi segura que con este análisis también podrías conocer un poco más el tuyo. Seamos honestos, Karol G es una de las personas más criticadas en cuanto a su estilo de vestir. Y bueno, un poquito también en su cuerpo, pero de eso no vamos a tocar absolutamente nada. Nos vamos a centrar en su estilo. Y mira, con esta vista casi casi podemos observar en qué momento se empezó a ver como un artista global. Y también cuándo se le dio mucho más la importancia a esta inversión visual, que yo considero que visualmente va desde el 2017-18, en donde el cambio se ve demasiado notorio. Y bueno, ya que tuvimos ese enfoque global, ahora sí vámonos por temporadas analizando esos detallitos que nos van a hacer decir eso es muy Karol G. Lo dividí en tres partes o tres temporadas. La primera la nombré Colombian Dink, que va desde el 2013 al 2017. La segunda, Conquistán Dink el Mundo, que va del 2018 al 2020. Y de Colombia para el Mundo, que es del 2021 al 2023. Y pues empecemos analizando Colombian Dink. Y bueno, solamente para tomar de referencia cómo se va a estar haciendo este análisis, vamos a tomar la base, que son los 7 estilos universales. Que por cierto, si quieres saber un poquito más de eso y también hacer un test para que descubras o reafirmes cuál es tu estilo, te voy a dejar un video por acá. Pero mira, con esta transición que tenemos de esta primera fase de Karol G, podemos ver perfectamente que entra en dos estilos, los cuales son el seductor y el natural. Ya que siempre trata de reflejar comodidad, pero también con prendas que resalten su cuerpo. Sin embargo, podemos notar que en esos primeros años no se veía tan bien definido qué estilo quería tomar, ya que se le nota como de, o sea, quiero estar cómoda, pero también quiero tener un look mucho más urbano. Y creo que eso se notaba demasiado en sus videos musicales, como esa pelea de estilos. Pero bueno, finalmente, más adelante los logró fusionar, pero ahorita creo que estaba en esa lucha de realmente cómo me quiero ver. Y mira, sobre todo en el 2013, que obviamente son sus inicios y a lo mejor no sabes qué onda con tu carrera musical y visualmente también, tenía un look demasiado natural. Y por acá como que le quería agregar ese toque rocker y seductor. Pero si tú observas, pues como que ninguno de los dos se fusiona. Ahora, si nos pasamos a su transición del 2014, creo que ahí hubo una evolución demasiado notoria. Sin embargo, seguíamos con los mismos toques acerca de estar cómodo, pero también ya comprendas que la llevaban al estilo seductor. Pero miren, chequen el cambio que hubo a partir del 2015, en donde literalmente ya se ve que se empieza a ver como un artista, o sea, como que se le empieza a creer. Todo eso puede decir nuestra ropa. Así que muy importante, que tú por ahí andas dudoso de, o es que no sé qué hacer, o no sé si voy por buen camino, empieza por la ropa y de verdad que todo va a empezar a fluir. Checa como en este video ya se empieza a ver un poco más de la esencia de Karol G que conocemos hoy en día. Sin embargo, nunca pierde una toma en donde se muestre su look muy relajado y que obviamente como que lo combina con un toque de urbano. Ahora analicemos su segunda fase que es conquistando en el mundo. Y mira, simplemente observando el año 2018, podemos ver a un artista realmente nuevo. En donde ya jugaba mucho más con su cabello y justamente dejando pistas que eso iba a ser algo representativo de la marca de Karol G. Y bueno, qué hablar del 2019. Justamente en el cabello, sobre todo, es en donde empieza a jugar demasiado. Tuvimos a un güero, tuvimos a una morena y tuvimos a un color ceniza con un toque de rosa. Sin embargo, también dentro de su ropa, se sigue conservando justamente ese estilo seductor. Pero chequen aquí, ya le agregó una cuestión de elegancia. Y la verdad, creo que aunque nada más sea un video musical, justamente también se empieza a ver ya como una cuestión de empresario. Y si esto solamente lo podemos ver en los videos musicales, pues imagínense en su día a día. Y bueno, llegamos a la tercera fase que es de Colombia para el mundo. Y aquí queda demasiado clara la transición que tuvo y cómo quiso posicionarse ahora sí en absoluto que relacionaran Karol G. es igual al cabello azul. Y algo que tiene que ver un poquito más con lo que estaba pasando en su día a día es que a finales del 2020 en sus redes sociales ya empezaba a mostrar este cabello azul. Sin embargo, hasta el 2021 fue que en sus videos musicales, pues obviamente los hizo todos con ese toque. Pero aquí no queda la cosa. Aquí viene una teoría conspirativa que justamente va relacionado a lo que ella ha mencionado. Que el cabello es parte de las etapas de su vida y pues obviamente evoluciona con él. Así que en el 2021 ella empezó a trabajar con un nuevo representante que justamente es el mismo representante que tiene Pat Bonny. Y bueno, creo que eso se relaciona no nada más a lo que ella vive de manera personal, sino también artística. O sea, hizo un cambio demasiado importante. El cabello completamente azul con un nuevo representante también. No creo que haya sido casualidad. Y ahora si hablamos de la transición que justamente hubo en el 2021 y que bueno, si nos vamos a una cuestión mucho más personal, pues sabemos que tenía esa ruptura amorosa o esos conflictos de amor. Y eso también se nota demasiado en sus videos musicales, en su manera de festir. Creo que también se perdió un poquito en esta cuestión de su estilo, pero llegamos al 2022 y todo transicionó. Y ahora tenemos el cabello rojo que dice empoderada total y obviamente con las canciones que también sacó. Y en esas canciones su formato de vestir ya era completamente ajustado a lo que venía transmitiendo ella. Esta tonalidad natural, estar cómoda, pero también con ese toque seductor que obviamente siempre nos estuvo mostrando desde sus inicios. Y bueno, llegamos al 2023 en donde nos sigue mostrando esta etapa de evolución con el mismo cabello rojo y con los mismos toques de estilo que tiene. Y bueno, ya que analizamos nada más esos videos musicales, la elección de vestuario que tuvo, que tal vez sí tuvo ayuda, pero ella misma lo ha dicho en entrevistas. A mí me gusta estar involucrada. Así que no se me hace raro que haya ella hecho, que ella haya hecho más bien, esas elecciones o esos toquecitos que quería darle dentro de sus videos musicales. Así que una vez teniendo toda la perspectiva global, podemos analizar cuáles son sus elementos realmente que la caracterizan. Una, son los tenis y por los cuales a veces la critican demasiado. ¿Por qué? Porque incluso sus giras, sus conciertos, sale con tenis. Así que creo que ya no hay que criticarla más porque finalmente es un toque representativo de ella. ¿Y es por qué? Porque es parte de su estilo natural que tiene. Y otro detalle que es demasiado notorio en esa transición que tuvo, justamente dejando de lado su cabello, son esas banditas o lazos que se pone y que le dan ese toque infantil por la cual a veces también la critican demasiado. Pero bueno, finalmente es parte de ella. Y también otro detallito que noté que no es tan notorio, pero sí es constante, justamente son las faldas asimétricas. Creo que esos elementos son los que siempre están dentro de Karol G, obviamente con prendas pegaditas para mostrar esta parte sensual que justamente es uno de sus estilos. Y ahora para cerrar este video traigo dos análisis o dos ejemplos con los cuales podemos observar que no nada más se queda en los videos musicales, sino también en su vida diaria. O más bien, en su vida artística. Uno, cuando estuvo en Viña del Mar, tuvo este look y fue muy criticada justamente por los tenis, por la cuestión sport con la cual iba. Pero bueno, finalmente ya supimos que ese es uno de sus estilos y toques representativos, estar cómodo y traer tenis. Y el segundo ejemplo es cuando fue a la pasarela en París de esta marca. Que siendo yo muy honesta, dije, híjole, como que ese look la verdad no me gusta, pero de manera personal. Pero luego, cuando analicé absolutamente todos sus looks y también cuando comparo este mismo look con el look que nos presenta en Cairo, ahí puedo entender y decir, claro, por eso eligió estas prendas y no se fue por otras como estas, que también son de la misma marca. Y bueno, con esto podemos concluir que al menos en mi perspectiva, Karol G tiene un estilo o más bien una combinación de estilo seductor más el natural. Probablemente en su vida diaria sea un poquito más natural, pero bueno. Al menos de manera artística, también nos está mostrando que tiene el otro lado. Espero te haya gustado este video. Y mira, que si tú te identificas con el estilo de Karol G, te veo por mi TikTok e Instagram, en donde te voy a poner ciertas opciones, ciertas prendas que tienen totalmente su estilo y que obviamente las podemos llevar a una realidad mucho más mortal. Te veo por allá. Por lo mientras yo te dejo muchos besos galletosos y fresas. Bye. Fin.